¡Ey! Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues ya veis lo que tengo aquí al ladito. Y aquí andamos por la isla de Alcaz con una nueva mascota mecánica, otra araña más. Ya la tercera que vemos, la verdad que es de locos, ¿eh? No sé... ya lo siento, ya lo dije en el último vídeo que voy haciendo estos vídeos así, pero es que es ir investigando, ir investigando, mirad que es pequeñita la isla, pero no dejan de salir cosas. Bueno, pues esta nueva mascota mecánica para cazadores, os voy a enseñar dónde se puede conseguir, ¿ok? La verdad que esta es un poquito más complicada que las demás, pero bueno, no requiere tampoco de mucha... nada, un poquito de nada, un tiempito, por así decirlo. Bueno, venga, pues lo primero que tenéis que saber, para domesticar estas mascotas mecánicas, ¿qué nos hace falta? Pues ser un cazador gnomo o goblin. Bien, si no somos gnomo ni goblin, nos hace falta tener el objeto este de ingeniería, la matriz de mecavínculo, que nos va a permitir domesticar mascotas mecánicas. Bien, una vez tengamos eso ya hecho, ¿dónde vamos a encontrar aquí al aracnodrón plateado? Ya hemos visto dónde conseguir al de cobre, al de bronce que diga, y al dorado, pues ahora al aracnodrón plateado, ¿ok? La tercera mascota araña mecánica. Pues como siempre, como vamos, como en estos últimos vídeos, tenemos que venirnos a Calindor, una vez estemos en Calindor, nos venimos a Marjal Revolcafango, y en Marjal Revolcafango nos venimos a la isla de Alcaz. Aquí ya hemos visto cómo conseguir, como ya he dicho, dos arañas mecánicas, y otro perro mecánico, y un juguete además. Si queréis ver o no lo visteis los vídeos, son los anteriores, por así decirlo, de todas formas os voy a dejar enlace al artículo de WUPP en el que os incluimos todos estos vídeos y toda esta información, ¿vale? Tenéis el enlace abajo en la información del vídeo, ya digo. Ahora, una vez estemos aquí, pues ¿dónde vamos a encontrar esta araña? Voy a tener que matarme para enseñaros el camino, ¿bien? Así que para que veáis, pues eso, la araña, sí que para domesticarla, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues tener la matriz de mecavínculo, en mi caso, porque soy cazador enano, y bajarle la vida hasta el 30%. Como veis, dice, no se puede domesticar, se elimina por debajo del 30% de salud, ¿ok? Entonces, mientras que no tenga ese 30% de salud por debajo, pues no podemos hacer nada, ¿bien? Ahora, ¿dónde vamos a encontrar al aracnodrón plateado? Ya os digo, voy a tener que matarme y enseñaros el caminito de cómo se llega hasta aquí, a ver. A ver si me vean, ahora no me va a ver nadie, ahí está, ya me han visto. Bueno, pues ya, matarme. Venga, liberamos el espíritu. Entonces, llegamos a la isla de Alcaz, ¿bien? Nosotros llegamos desde el muelle, por así decirlo, desde ahí está Majal Reblocafago, pues llegamos desde el muelle. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, pues tendríamos que venir por aquí. Atención porque tiene, este me ha costado, me ha costado encontrar este. Pero vamos, al final ha sido, sea base de morir, probar un poquito más para allá, probar por aquí, morir, prueba por aquí y ese tipo de cosas. Ya sabéis que por lo que sea, bueno, importante, esto no va a estar disponible hasta el 7.1, ¿ok? Pues si estáis viendo este vídeo ya, pues nada, simplemente esperar una semanita que ya llega al 7.1. Si lo estáis viendo ya con el 7.1 activo, pues nada, ya podéis venir y a por ello, ¿bien? Entonces, nos venimos aquí a lo que sería el poblado central, ¿vale? El poblado principal, aquí a la casa grande, ¿vale? Del mapa, ahí está. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Veis que aquí hay una abertura en el suelo, ¿ok? Pues nos tenemos que meter por aquí. Bajamos por aquí. Todo esto lo hago en fantasma porque ya os digo, no me deja entrar con un 110, no sé por qué. Entonces tengo que venir con un nivel 100. Todo esto, como veis, son 110 o 111 élite, entonces a mí me reventa. Bueno, en verdad estos son normales, los élites son estos. Mira, este pues también es normal. Estaban esperando que dijera yo algo para que ahora de repente sean todos normales, en este caso. Los de fuera son todos élites, ya lo habéis visto en los demás vídeos. Pues entonces, una vez estemos aquí, aquí tenemos una jaula a la que podemos entrar, una celda. Y aquí en principio no hay nada, ya la investigaré, a ver si puedo investigarla, pero de momento no hay nada. Lo que nos interesa, ¿dónde está? Pues aquí, que parece que se acaba el camino, no se acaba, nos tenemos que meter bajo el agua. Ahí estamos. Y aquí aparecemos, por así decirlo, en otra galería que es prácticamente igual, ¿vale? Aquí vamos a tener los enemigos que matar, los que me han matado antes. Y aquí en esta jaula, en esta celda, que no hace falta ya ninguna llave especial para abrirla, entramos y aquí nos vamos a encontrar al aracnodrón plateado. Bueno, ya veis, ya me decís qué os parece, si os mola, si no, con cuáles que hay de los tres aracnodones. Yo me quedo con este o con el dorado, este mola también muchísimo. El dorado también está muy chulo y el más así, el más fijo, me ha parecido a mí el de bronce. Pero bueno, este no está mal, no está mal, vamos, las tres están chulísimas porque es un modelo súper original y la verdad que mola bastante. Por aquí nada más, ya habéis visto cómo se consigue. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de ayuda, de entretenido. Si ha sido así, ya sabéis, darle a la manita. Si podéis compartirlo con los amigos, las amigas, con la gente de la hermandad, por las redes sociales, por lo que me hacéis ahí un favorazo. Y luego, por lo que os he dicho al principio, que os voy a dejar el enlace a todas las novedades del 7.1 y a todo el artículo donde tenéis todas las mascotas mecánicas, por si queréis revisar a ver si os falta alguna que no conociérais alguna, que es de las que hay, ¿vale? La verdad que hay bastantes. Nada más, también recordaros que en la información del vídeo os dejaré el enlace a mi Twitter, que es por donde os aviso de todas las cositas que vamos haciendo, tanto aquí en el canal como en WoW PP. Nada más, chicos, chicas, un saludazo a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, hasta luego. Adiós. Chao, 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 chao Gracias.